Sí, contento, de verdad contento, agradecido con Dios por esta oportunidad en mi carrera de venir a un equipo que el año pasado logró 103 victorias, el año anterior quedó campeón mundial, así que muy contento, con mucho compromiso porque sé lo que significa venir a un equipo ganador, he estado anteriormente con los Rangers en el tiempo donde cada juego significaba algo en Venezuela con Magallanes también he tenido ese privilegio de estar en buenos equipos, de ganar campeonatos, así que sé que significa estar en estos momentos en este clubhouse. ¿Expectativas hay para esta temporada, Robiso, sobre todo también porque te reúnes con José, allá en Magallanes jugaron y ahora vuelven a estar juntos en un equipo? Sí, mira, José y yo antes de este año hablábamos con esa posibilidad de jugar en las grandes ligas juntos, de tener el mismo uniforme y aquí estamos, de verdad que muy contento de tenerlo a él, sé que significa jugar con él, verlo detrás del plato cubriendo la segunda base como fue allá en Venezuela y con muchas expectativas, mira, este es un equipo que desde el primer día las personas están hablando del campeonato, de ir a la postemporada, entonces hay muchas expectativas para este equipo lo que es este 2019, o sea, le pido a Dios que nos mantenga saludables, creo que es lo principal con el talento que tenemos aquí en este escrujado, saludable, vamos a obtener muchas cosas grandes este 2019. ¿En tener a José te hace más fácil esa adaptación de llegar nuevo al equipo y te lo hace más sencillo en el sentido de que además José aquí es caballo, digamos, es muy importante tenerlo ahí. Sí, yo creo que te lo hace más fácil, ¿no? Cuando tú vienes a un equipo donde, como dijiste tú, el caballo del equipo es una persona bien allegada a ti, se hace más fácil moverte, más fácil conocer a las personas, José desde el primer día, no solo ahorita en entrenamiento, pero desde que fui al festival del fanático allá en Houston, me guió por el club, me mostraba dónde están las cosas, ¿sabe? Que le importa y quiere verdaderamente que yo me sienta cómodo aquí y que ese cambio no se tome mucho tiempo. Robinson, ¿cómo ha sido ese trabajo con los pitchers en una rotación de grandes kilates, una rotación de las mejores de las grandes ligas, personalmente para ti? Bueno, como dije, mucho compromiso. Yo creo que el venir a esta organización en estos tiempos amerita mucho compromiso de mi parte. Yo antes de comenzar los entrenamientos me vine una semana antes porque sabía que Berland iba a estar aquí antes que comenzáramos y varios de los muchachos también, así que más que todo ir creando esa relación con ellos, que ellos vean que yo estoy aquí para servir, para ayudar a este equipo porque quiero el bienestar de ellos, que van a esperar de mí a alguien que se va a preparar todos los días para darle los mejores consejos, guiarlos a ellos durante el juego y no solo a ellos, sino a todo el pitching staff. Yo creo que no solo tenemos un staff de abridores bueno aquí en Houston, sino uno de los mejores bullpenes de las grandes ligas y es lo que hace este equipo, un equipo que va a estar peleando para obtener el campeonato este año. Así que mucho compromiso, pero yo creo que siempre he dicho que Dios pone pruebas que nosotros podemos pasar y sé que este año individualmente va a ser un año muy bueno para mí en todas las áreas de mi juego.